Oye, evidentemente ya está en todas las plataformas digitales, ¿no? Sí, sí, la verdad, estamos bien contentos, la verdad, gracias sobre todo por el espacio y de todo darle difusión a la música, que guau, estamos pasando por un momento muy crítico dentro de la música mexicana, necesitamos a más cantantes mexicanos, más gente que traiga más música mexicana, porque pues somos un ejemplo en todo el mundo, a la gente le encanta la música ranchera, somos recordados desde Pedro Infante hasta que en paz descanse sobre todo hasta Don Vicente, ¿no? Y la herencia que tenemos como mexicanos, creo que es un... Está pesada, ¿no? Sí, está pesada. Entonces, es una mochila pesada y ahorita pues es un momento muy agradable para mí, ¿no? Poder transmitir el mensaje a la gente para que descarguen la canción, la escuchen, la hagan de ellos. El video le fue muy bien, ¿no? El video ahora tiene un chorro de views. Sí, estamos bien contentos, mira, somos soñadores y realizadores de este video, es un video muy sencillo, la verdad hice muy buena, muy buena amistad con el Lorenzo, tipazo, entonces todo salió muy natural y yo siempre digo que cuando las cosas salen así naturales, pues no hay nada más que hacerle, no le tienes que poner brillantes, no tienes que... Es un video muy sencillo, muy casero, casi casi, que lo hicimos en el estudio grabando la canción, etcétera, entonces dijimos, si ya estamos aquí hay que aprovecharlo y que la gente vea que hay una camaradería real, que no es el... A mí me interesan tus viewers o... Tus fans, tus followers. Tus followers, tus fans, ¿no? Y fue algo que nació natural y eso yo creo que se queda para toda la vida, son canciones que se quedan así para toda la vida, esta es una ranchera que yo siento que se va a quedar para toda la vida, siempre hay gente que le... A que nos ha caído un saco de que te tienes que tapar porque no quieres oír que a tu compa le está yendo bien o tu morra anda con otro vato, entonces ya empieza ahí la dinámica, ¿no? ¿Te has tenido tú que tapar los ojos? Los ojos, las orejas y la boca. O sea, ¿te ha dolido mucho el amor? ¿Se ha habido así momentos muy perros? Sí, 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 sí ha tenido, sí ha tenido momentos perros, yo creo que si no, no tiene chiste, ¿no? ¿Cómo, cómo te pones cuando te duele cañón? O sea, porque yo me imagino, no, este sí es de tráete el trío y de chupar. Sí, también, pero soy de repente, soy mañanero de que ya sabes con la mañana es cuando a veces que escucho música o algo y pues soy chillón, güey, o sea, lloro y sí me pega o viendo fotografías de mis hijos o momentos que estoy viviendo en ese momento, soy muy callado, soy muy explosivo a la hora de mi personalidad, pero cuando tengo una bronca es como seriecito, hace cuenta como si estuvieras en un... con los monjes. Tienes un mejor amigo o una mejor amiga que te... al que le llamas y dices, güey, pasó esto, amiga, pasó esto, ¿qué me recomiendas? Tal, porque hay quienes tenemos nuestro sensei y hay quien se la avienta a solapa. Sí, fíjate que a veces sí tengo mis senseis, mis amigos son... me sobran dedos de las manos, lógicamente con los años te vas dando cuenta quiénes realmente son tus compas desde... yo siempre digo tus compas que son como desde los 15, 16, 17, de donde vives, esos son tus compas para toda la vida. Y ya después se van aunando gentes que lógicamente, pues como vamos creciendo y nos vamos haciendo, vamos madurando. Claro. Dices que madurando. Te vas agarrando de otras personas, ¿no? Que han pasado por ahí o que en ese momento te dijeron, déjalo pasar, o sea, y todo pasa y esto pasará, ¿no? Entonces soy mucho de esa filosofía, a veces siento que todo pasa y es el momento lo que hay que vivir, o sea, este momento es lo más importante ahorita para mí y el mandar, pues, un buen mensaje y realmente, pues, decir quién eres, o sea, porque, pues, la transparencia es lo más importante. Para mí, yo siendo sinaloense, imagínate siendo sinaloense, ser medio cohibido, o medio mamila, no me queda, la neta. Sí, no. Oye, yo ya que hablamos de amor, ¿te molesta que te pregunten de Paulina, Rubio, o no? No, la verdad, hermano, imagínate, viví una hermosa experiencia con ella el tiempo que estuvimos juntos, así es que, y además tenemos la bendición de tener un hijo juntos, así es que, pues, yo creo que es un orgullo de una u otra manera, y al final de cuentas me doy cuenta de que a la gente realmente no le importas, esto es solamente pasajero y los medios y hay cosas que envuelven el ámbito y la vida y la carrera de ella que siempre quieren tocar un tema de ella, ¿no? O sea, como, pues, ni modo, tengo un hijo con ella y lo voy a tener toda la vida, amén, ojalá que yo me muera y mi hijo va y me entierre a mí, ¿no? Entonces, al contrario, digo, la verdad es que, digo, soy muy natural y muy transparente, no trato tampoco de, no hablo de más porque, pues, no me gusta hablar de las mujeres, me gusta hablar de mí y ni de mí, y ni de mí, hermano, o sea, tengo muchas muletillas que, que a veces uno no las quiere tener, ¿no? Pero, pues, soy humano, tampoco soy un extraterrestre ni me siento súper poderoso. Oye, porque mucha gente pregunta de las cosas feas y de los momentos feos. Claro. ¿Cómo fue cuando fue chingón? O sea, cuando se conoce, es que yo, yo no tenía el gusto de conocerte. Y ahorita que te conozco, digo, mira, este cuate es como con mucha energía, muy echado para adelante, inclusive hay mucha gente que está, o sea, que, que, que está con una carrera musical y aquí desde el micrófono dices, híjole, le falta carácter, porque a veces hay gente que está lentosísima, pero, pero no brilla a la hora de hablar o tal, son muy callados, muy tímidos, tal, y de repente dices, chin, o sea, es muy bueno, pero ojalá que tenga el poder para poder comunicar todo el talento que trae. No es tu caso, yo te veo y digo, ah, este cuate es muy echado para adelante. Y yo que conozco también a Paulina bastante bien, y de hecho acabo de platicar con ella hace poquitito, este, digo, guau, a ver, yo soy cero de chisme, entonces yo no lo seguía de cuando empezaron a andar, o sea, no tenía ni idea, o sea, pero no sé si sabía que anda, que tenía un hijo, pero nunca lo seguí, este, ¿cómo era? No, 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 ¿cómo era cuando estaba chingón? O sea, porque los dos los veo con mucho carácter. Fíjate, porque, porque, pues, carácter padre, ¿no? Los dos dedicándonos a lo mismo, pues, era un compañerismo total, o sea, en muchas cosas, yo estaba al 100 con ella, y ella también estaba al 100 conmigo, entonces yo creo que, pues, normal como todo mundo, ¿no? O sea, sí, con serenatas, así como dices tú. O sea, sí le llevaba serenata. Sí, claro, y siempre nos juntábamos, y siempre, o sea, había amigos, siempre momentos especiales, ¿no? Lo sigo haciendo con mi esposa actual y con mi pareja, y eso es algo que me alimente, yo creo que como como seres humanos, cantes o no cantes a tu vieja, a tu vato le va a gustar que le lleves serenata, ¿sabes? O sea, una rosa siempre dice muchas cosas, son detalles en la vida, ¿no? Yo soy de rosas, fíjate, pero de, yo, solo una vez en mi vida lleves serenata, y me digo, yo te acompaño en la próxima baja. Es que no sabía qué hacer, como no canto, no me sientes más. Oye, yo canto atrás, ya haces playback. Órale. Te amo. Claro, está, está chingón. Oye, ¿qué consejo te dio muy bueno, muy bueno ella en cuanto a la carrera? ¿Y qué consejo le diste tú a ella muy bueno en cuanto a la vida? Guau, hermano, pues. O sea, alguno que te acuerdes, que digas, independientemente después que tuvimos problemas, tal, y que espero que estén mucho mejor, este, que digas, Paulina me dijo esto que tenía razón, y algo que tú le hayas dicho que digas, yo creo que yo le ayudé con esto, un consejo, un tal, un comentario. Mira, yo soy un, yo soy muy explosivo, pero soy muy, muy, muy terrenal, entonces eso siempre me hace como estar con las raíces bien puestas. Y como todos los signos y todos los, todos nacimos en distintos meses, todos somos distintos, vaya, somos un folclor de todo, ¿no? Pero yo creo que yo lo hacía mucho, pues, como tocar tierra, ¿no? Como diciendo, hey, bájate, aquí estamos. O sea, esto es lo que hay que vivir, y esto es lo que tenemos, aprovechalo, take it easy. Y eso creo que es muy importante en una pareja, ¿no? Claro. O igual ella a mí me podía decir, te tienes que activar más en esto, ponte más, más atención en lo otro, ¿no? Eso, eso no es importante, lo que sigue, y ella es bueno, muy buena para lo que hace dentro de su negocio. Claro. Esos eran los consejos que se daban. Sí, sí, sí. Ahora estás casado. Sí, 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 exactamente. ¿Llevas tres años casado? Sí, y aproximadamente ya casi cuatro. ¿Tienes un hijo, un hijo en este tercer matrimonio, bueno, en esta tercera relación? No, 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 tengo, solamente me he casado dos veces. Ajá. ¿Tu primera? Mi primera esposa. ¿Con Paulina no te casaste? No, tuve mis dos primeros hijos, que son Gerardo y Sebastián, que le mando un beso y con todo mi amor a mis hijos. Ajá. Después estuve con Paulina, y ahí y yo no nos casamos, y ahora que estoy con mi esposa Laura. ¿Lo platicaron o no? Alguna vez sí lo platicamos, pero luego ya ves que empiezas que el circo empieza a cambiar de shows, entonces dices, no, pues ahorita no voy a sacar al malabarista, ¿no? ¿Qué tal si se le cae todo, se me cae de la cuerda floja, ¿no? Claro. Hay momentos que hay que ser muy sabios y también hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? No es, no es así de que, ah, ahora le va. A veces también son corazonadas y creo mucho en eso y creo mucho en mi intuición. Entonces, tienes tus dos hijos de la primera, de tu primer matrimonio. Sí, mi primer matrimonio, sí. Con Paulina. Tuve a Eros. A Eros, ajá. Sí. Gerardo, perdón, Sebastián y Eros, mis tres hijos. Son tus tres, tres hombres. Sí, tres hombres y y Laura, mi esposa, los ama, hace cuenta que son como sus hijos prestados. Y quieren tener hijos ahora con Laura, ¿quieres tener hijos con Laura? No, la verdad es que estamos disfrutando mucho, estoy disfrutando mucho, mucho a mis tres hijos. Tengo tres etapas diferentes, ¿no? Mi hijo más grande tiene diecisiete, entonces ya está que se viene y se sienta aquí y empieza a hacer música y televisión porque porque es muy amante de ese rollo y lógicamente yo creo que también el peso de la trailer. Claro. Mío del, vean, yo creo que vean mi, veo a mi papá y yo quiero ser como él. Me pasaba a mí, mi papá es un bohemio, o sea, mi padre es oftalmólogo, doctor, pero crecimos en la bohemia. Claro. Todos mis tíos cantan, mi papá canta, tocaba la guitarra, su hermano cantaba, hacían voces, pues yo quería ser como mi papá. Claro, claro. O sea, la primera cosa que me acuerdo, además de siempre ir al consultorio de mi padre desde chiquito, era una vez que no se me va a olvidar que hicieron algo para una fundación en Culiacán y el ayuntamiento abrió un espacio y pusieron una, una, una pasarela y no se me va a olvidar jamás que vea a mi papá cantando Si nos dejan, vestido de charro. Ajá. Y yo dije, ay, güey, yo quiero ser como él, ¿no? Y ese peso y ese ejemplo, el ejemplo arrastra, ¿no? Claro. Entonces, siempre como que con esa imagen de mi padre, con la música y mis tíos, entonces siempre era como que hay algo y yo siempre dije de chiquito, mamá, es que yo voy a, con el, con el cepillo en el espejo, es que yo voy a ser cantante, mamá. Hijo, estudia, no, mamá, ¿cuál estudia? Yo quiero ser cantante y eso es lo que voy a hacer, ¿sabes? Como que desde morro ya bien. Sí, lo tenías muy claro. Lo tenía bien claro. Oye, te escucho hablando mucho de tu papá, te escucho mucho hablando del amor de tus hijos. Sí, sí, sí. Entonces, me doy cuenta que eres un papá muy presente. Ha de haber sido muy perro cuando pasó todo el rollo de que traían el asunto de la patria protestada. Hombre, calla. Entre Paulina con tu hijo. Súper, 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 hermano. ¿Cuánto tiempo fue lo máximo que no lo viste? Pues estuve un año y siete meses sin ver a mi hijo. Por cuestiones de ella, no me hace. ¿Hablaban por lo menos por teléfono? No, jamás. O sea, con el niño me refiero. Jamás. No, olvídate. No, no, no. Digo, me da una pena tener lo que decir aquí, pero pues hay hasta videos en los que yo me salgo filmando después de un año y tantos porque yo siempre traté hacer las cosas por las buenas y en paz, pero pues no, no se dio. Ella, ella no se dio, la verdad. Entonces, pues es lo que se me hace más cruel, ¿no? Porque pues al fin de cuentas, el que paga el pato, como dice mi mamá, los que pagan el pato son los hijos, no uno. Claro. Uno ya está grande, uno ya está, como dicen, peludo. Ya no, ya no, o sea, es diferente. Es famoso. Ya no te duele tanto. Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Claro, exactamente. Uno como quiera, pero las criaturas, exactamente. Yo creo que los niños, todos, todos fuimos niños, yo no sé, digo, no conozco sus vidas personales, pero, pero pues me imagino que todos tenemos una historia que contar de morros. Yo puedo contar muchas historias de mi vida, pero también eso me están haciendo hoy y me hacen el hombre que soy, ¿no? Lo que quiero ser, ¿no? Tanto para mis hijos como para mí mismo. Primero, yo mismo, para que mis hijos me vean y digan, mi papá está poca madre y está tirando para adelante y yo también quiero estar igual que él, ¿no? Claro. Oye, y entonces pasa todo ese tiempo, un año, siete meses, que tú no lo ves, no me quiero imaginar cómo lo sufriste, cómo es la próxima, digo, será mucho en silencio. O sea, era mucho en silencio, hermano, la verdad, eso, pues, el peor es el, es, es el sentirte mal en silencio. Te da miedo que no he estado en esa situación, pero sé que hay muchos papás que están en esa situación, inclusive mamás también que están en situación. Claro, claro. Que papás que se robaron a los niños. Te da miedo o te llega a dar miedo. Ya me llamando que andamos aquí en tu programa, carnal, ¿eh? Oye, te da, te da miedo en algún momento que tu hijo se olvide de ti. Eh. O sea, no, no ahora, porque sé que ahora no, en ese momento me refiero. Es que hay algo muy bonito en la mirada y en el ser humano que tú cuando ves a alguien a los ojos, hay una, una conexión. Ajá. Yo siempre he tenido una conexión bella con mis hijos. Y eso a mis hijos nunca se les olvida. O sea, yo a mis hijos, yo los cargué, yo les di mamilas, yo les cambié pañales y me siento súper orgulloso de decirlo. Claro. Entonces, eso nunca se olvida, hermano. Nunca, nunca, nunca. Claro. Y me llega porque te lo digo, o sea, nunca lo olvidas, nunca. ¿Cómo fue cuando lo viste otra vez ya por primera vez y se resolvieron las cosas? No me importa la parte legal. O sea, cuando lo volviste a ver, ¿cómo fue? Pues estaba nervioso, no sabía se abrazar, o sea, no sabía el niño, pues me vio, una vez lo vi en unas hamburguesas porque una amiga mía que trabaja en medios en en Miami me habló y me dijo, oye, Jerry, yo sé que tienes mucho tiempo sin ver a tu hijo y en este momento está en una hamburguesería con tal y tal y tal persona. Y no está la mamá. Y no está la mamá. Ajá. Me dijo, ven si lo quieres ver. Y yo, hermano, pues. O sea, en cinco minutos ya estaba arriba del carro volando, valiéndome madre, los policías, lo que fuera, por ver a mi hijo. Y cuando lo vi por primera vez, pues lógicamente, o sea, después de ese año, siete meses, él se puso nervioso, me abrazó. ¿Te ubicó? ¿Cuántos años tendría él? Sí, me ubicó, me ubicó. Pues ahorita tiene cinco, tenía como tres años. Ok. Y algo. Ajá. Y entonces te acercaste, ajá. Sí, me acerqué y y primero pues como que se friquió, tenía tanto tiempo sin verme, pues se me quedó viendo, ¿no? Y yo también el corazón me estaba latiendo a ochocientos mil por minuto. Pero pues ya que lo abracé, o sea, te amo, te amo, pero lo vi, ¿as de cuenta, hermano? Lo vi siete minutos. De ahí se fue con la abuela y ya se lo llevaron y y no podía hacer nada. Y tal vez sea como esa historia, otras más de que que digo, la verdad, me las quiero saltar, pero pues es como, no sé, demasiado desesperante, hermano. Claro. Querer ir por tu hijo al kinder y que no te lo, no poderlo ver, que no te lo den, o sea, pero ¿cómo? O sea, pues si es mi hijo, o sea, o sea, no lo puedo ver. O sea, es como demasiado. Ah. Sí, 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 demasiado. Sí, te siente uno este. Impotente. Impotente, exacto. Impotente, eso es, o sea, porque hay muchas cosas que también estando en Estados Unidos no puedes, o sea, aquí la verdad es que, pues la ley es tristemente, no, a veces no se ajustan tanto, entonces aquí es un desmadre y todo el mundo puede hacer lo que sea, o ves como ves a tu hijo y te lo robas o ven cómo le hacen, ¿no? Claro. En Estados Unidos no, o sea, en Estados Unidos, pues si la cumples y si no le hablan a la policía y te llevan al tambo, carnal, no te van a preguntar, no te van a pedir un vale. Claro, ¿no? Oye, pues me da mucho gusto, sé que sé que ahora estás, bueno, que ya no tienen ese problema, este, me da mucho gusto que ahora puedas estar más cercano de tu hijo, de los tres. Sí. Me encanta cómo hablas de tu hijo, el más grande, porque claro, cuando está tan chiquito, ahí se necesitan muchos pantalones y muchos huevos para enfrentar, sacar adelante una situación así, me da mucho gusto que estés ahora casado y empezando una nueva historia porque así es la vida. Ah, sí. Como te decían tus amigos, todo pasa. Así es. Hasta lo que parece imposible, te digo que hace poco hablé con Paulina y también habló muy, pues habló muy bonito de ti también, eh, todas las parejas tienen problemas, yo. Todos. Yo no soy de meterme a los problemas. Todos. Ella tendrá sus razones, tú las suyas, como dicen, solo ustedes sabían. Oye, juntos y separados. Claro. No importa como estés, y más cuando tienes un interés que es un niño, que es lo más bello que puedes tener con una mujer, pues. Claro. Hermanos y hermanas, no sean tontos, los niños no tienen por qué pagarlas, o sea, dejen que los niños estén con sus papás y sus mamás, porque eso es la manera más bella de la que van a crecer. Cualquier ser humano tiene que crecer, o sea, hasta los animales. Claro. Y sobre todo, cuando hay un, digo, todos merecen, deberíamos de tener eso, pero sobre todo cuando hay un papá tan presente, y una mamá también presente. Claro. Entonces, bueno, me da mucho gusto que esté bien tu hijo, me da mucho gusto que estén los tres bien. Gracias. Me da mucho gusto que hayan resuelto eso, me da mucho gusto de tu nuevo sencillo. Sí, sí, sí. Y te felicito, gracias por la plática, este, busquen, puede, esta parte de Jerry Basúa, Gerardo Jerry Basúa, ya lo conocen, está también con Lorón Soméndez, que ya veo que ya se hicieron muy cuate, la chingada, ¿qué tal? En fin, y este, y pues bueno, bajen la rola, y este, y gracias, muchas gracias. No, a ustedes. Y felicidades por todo, pero especialmente por el papá que estoy conociendo. No, a ti, carnal, gracias, de verdad, y al contrario, es un gusto, hermanito. Hermano. Padrísimo. Señores, no le cambien, este, regresamos de volada, mi hijo, Jerry, ¿algo quieres decir en tus redes sociales o algo para que la gente siga? Bueno, pues ahí estamos como Jerry Basúa en el Instagram, en Facebook, también como Jerry Basúa, y bueno, estamos abiertos para ir a donde nos inviten, puede esta parte, pónganlo ahora con unas buenas cervecitas o algo que se quieran tomar, hasta una agüita, señora, un café, lo que se quiera tomar para que se acuerde de aquellos tiempos, puede esta parte, una muy buena canción. Gracias, bendiciones, hermano. Gracias por este espacio. Y un gustazo, Jordi. Igualmente. Señores, no le cambien, no se muevan, voy a un corte de volada, viene, espérame un segundito, Mauricio Candiani, que vamos a platicar de finanzas y de cómo arrancar este año, y además de la se explica increíble, fácil, sencillo, y porque neta, si no te pones al tiro, híjoles, uno nunca sabe, por eso la información es poder. No le cambien, regresamos.